9 edición limitada Fanático Congo Bourbon Kibu de Café Esla Mexicana. Es un café 100% arábica y viene en este paquete de 250 gramos. Con este café, Café Esla Mexicana colabora con Humo Yahuetu, una organización local de pequeños productores que trabaja para restablecer la unidad y la prosperidad entre la población local de Kibu del Sur. A través de proyectos agrícolas sostenibles. Ahora os enseñamos este café ya molido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!